El libro de competencias argumentativas es un texto que parte de la reformulación de LICFES cuando crearon unas nuevas pruebas a partir del año 2000 y consideraron que el trabajo educativo debería girar en torno al desarrollo de competencias. El libro va a explicar qué es una competencia, qué es la argumentación y cómo puede hacer un maestro para desarrollar las competencias argumentativas de sus estudiantes. Es un texto que también refleja la experiencia que como profesor de la asignatura de pensamiento he tenido en los últimos 20 años.